Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar con un especialista, con alguien que está en contacto con una de las temáticas que hoy se discuten de manera global. Lo hacen los líderes mundiales, pero lo hace también buena parte de la población insatisfecha con los tiempos que corren desde el punto de vista económico. Vamos a hablar del capitalismo. ¿Está en crisis el capitalismo realmente? ¿Cómo se sale de esa crisis? ¿Con más capitalismo o con menos capitalismo? ¿La crisis del capitalismo es negocio para unos y pobreza para otros? Bueno, de esto vamos a hablar con el profesor Javier Arrizabalo Montoro, que es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, una de las más prestigiosas de Europa y del mundo, que ha estado, está de visita en la Argentina, dando diferentes disertaciones. Javier, un gusto, un placer. Gracias por este tiempo. Hola, ¿cómo están? Al contrario, soy yo el agradecido. Gracias, Debeas, por la invitación. Un placer poder conversar, aunque sean estas cuestiones tan dramáticas muchas veces. Bueno, la pregunta inicial. ¿Hay crisis del capitalismo o no hay crisis del capitalismo? Bueno, esta, Guillermo, debo decir que es una pregunta que parece pactada, que es fácil, efectivamente. No cabe ninguna duda de que el capitalismo hoy a escala mundial, la economía mundial, se encuentra en una crisis. Además, es una crisis que, a poco que le pongamos un poquito de perspectiva, se revela con toda nitidez que va más allá de unas cuestiones puramente puntuales. Es verdad que hay algunos elementos, como puede ser, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que agudizan los problemas, ¿no? También, y esto yo creo que es importante, seguramente vamos a poder conversar de ello. Muchas veces se suele plantear, ¿no?, como que los problemas siempre se deberían a alguna circunstancia externa, ¿no? En realidad creo que no es difícil y sí es importante, sin embargo, precisar que tiene que ver con el carácter contradictorio del capitalismo. Por decirlo de forma gráfica, venimos de una pandemia, de hecho yo diría que todavía es discutible que hayamos salido plenamente de ella, que se ha señalado como si fuera una circunstancia, un factor externo, cuando en realidad salta a la vista que si la pandemia lo es, y lo es en la magnitud terrible, por cierto, que lo ha sido, esto se debe, desde luego, a que esa crisis latente del capitalismo y las políticas que lo han acompañado, políticas de debilitamiento de los sistemas públicos de sanidad, de precarización laboral y de despidos y de cierre de servicios en el ámbito sanitario, de una investigación farmacéutica, ¿no?, que prima el interés puramente del lucro de corto plazo, tienen un factor, un peso, digamos, determinante en que la magnitud haya adquirido la crisis tan grave. Por tanto, sin duda que lo que hay de fondo, lo que hay latente es una crisis, y una crisis que tiene un carácter mucho más que coyuntural, mucho más que puntual. Es decir que la pandemia profundizó la crisis, pero es anterior a la pandemia la crisis del capitalismo. Es sin duda anterior la crisis del capitalismo. Si nosotros echamos un poquito, miramos un poco por el retrovisor, con una mirada un poco más larga, nos encontramos con que estamos en 2022 y hace ya 50 años, ¿no?, que no podemos encontrar una secuencia, una fase en todo este tiempo, que verdaderamente sea caracterizable como expansiva en la economía capitalista mundial. Ustedes recuerdan, seguramente, aquella crisis en los años 70, muy asociada habitualmente a la idea del petróleo, la crisis del 73, aunque evidentemente el aumento, que es cierto, la suba de los precios del petróleo, en aquel mes de octubre del año 73, no fue la causa profunda, era solamente el factor detonante, la causa tenía que ver con aspectos mucho más profundos. Y desde entonces, el hecho es que, bueno, después de un periodo, los 80, los 90, por cierto, particularmente duro para la mayoría de la población, los casos latinoamericanos, el propio caso argentino, así lo revelan de forma nítida, las políticas de ajuste, esas políticas de ajuste prácticamente, diríamos, permanente, ¿no?, que se aplicaban, ¿no?, desde luego con una enorme insensibilidad social, por decirlo menos, como respuesta, como intento de respuesta a la crisis, no solo no consiguieron que se abriera un periodo expansivo, sino que, por lo contrario, ellas mismas contribuyen a que se desemboque en una nueva crisis, la que ustedes también conocen, seguro, que está allá en 2007, 2008, con una dimensión mundial, y que cuando incluso el propio Fondo Monetario Internacional había pretendido decir que esa crisis era cosa del pasado, de nuevo en los años 2017, 2018, comienza a hablar de nubes en el horizonte, y en definitiva la crisis está en el fondo de la pandemia, y la pandemia lo que hace solamente es aflorar eso latente, y además, ciertamente, la dispara. Ahora, profesor, evidentemente esta crisis no es generalizada, porque en el modelo capitalista, dominante hoy en el planeta, muchos han hecho significativas ganancias y las siguen haciendo, incluso en la propia pandemia. Sí, en realidad esto es compatible con la condición de crisis. Nosotros hablamos de crisis cuando el proceso de acumulación, de reinversión, lo que coloquialmente se llama cómo va la economía con carácter general, esta se encuentra estancada, ralentizada, eso es a lo que llamamos crisis. Pero efectivamente está muy bien lo que señalas, porque es perfectamente compatible que en el marco de una crisis donde se produce mucho sufrimiento con la forma de desempleo, de precariedad, de caídas salariales, de problemas de todo tipo, para la mayoría de la población, simultáneamente esto sea fuente de beneficio para algunos. Hay un autor que muchas veces se ha caricaturizado, e incluso se le han atribuido responsabilidades que ciertamente no tenía. Marx, que ya hace 150 años señalaba que existe una ley general de la acumulación capitalista caracterizada por la polarización. Y esa polarización ciertamente está muy lejos de desaparecer en el marco del capitalismo, o yo diría más, es imposible que desaparezca, porque en tanto que ley, en tanto que es algo que ocurre necesariamente, acompaña de manera inevitable la trayectoria del capitalismo. Y esa polarización la vemos, por una parte, lo señalas muy bien en tu intervención, Guillermo, desde el punto de vista de esa concentración desaforada, podríamos decir, del capital, que en el otro pueblo presenta problemas como los que este país tan querido por mí, Argentina, muestra en relación con la magnitud de la pobreza para la juventud, para la infancia, en tasas verdaderamente, yo diría, que inaceptables para la población joven, infantil, en torno al 50%. Y esto no es inevitable, y precisamente yo creo que se trata, para quien tenga una mínima dignidad de decir basta ya y poner los medios para que esto se resuelva. ¿La crisis del capitalismo, o el capitalismo en crisis, perdura en el tiempo porque no hay modelos sustitutos exitosos? No, mira, es interesante que lo sugieras, porque es verdad que muchas veces se plantea de una forma muy simplista, muy vulgarizada, cuando se dice, bueno, y el comunismo fracasó. Realmente, claro, para que el comunismo hubiera fracasado, tendría que haber empezado por existir, ¿no? Es decir, la experiencia que existió en la Unión Soviética, es verdad que la revolución abre una transición socialista, eso está fuera de toda duda, una transición que además se concreta en avances muy importantes, ¿no? En un país atrasado, un país que padecía la Primera Guerra Mundial, que padece después la Guerra Civil, y donde yo sé, ¿no?, con lo que significa para el caso argentino, para tantas y tantas mujeres, especialmente de bajos recursos, de familias de bajos recursos, el hito que supone la consecución del derecho a la interrupción del embarazo en diciembre de 2020, ¿no? Y es llamativo, ¿no?, que en Rusia esto se había conseguido ni más ni menos que 100 años, justo, y un mes antes, aunque es verdad que después, en el año 36, Stalin lo prohibiría y pondría otra vez el cuerpo, la reproducción de las mujeres, al servicio del interés de una terrible razón de Estado, como en otros casos hacen las religiones con sus supersticiones, ¿no? Decir, no, no existió el comunismo, pero es interesante tu pregunta también, porque muchas veces tenemos la tentación, o se nos presenta o nos proponen la tentación, de pretender que habría recetas, ¿no?, recetas de aplicación inmediata, ¿no? No, los procesos sociales son otra cosa, ¿no? Yo creo que, sin perjuicio, que debemos, ¿por qué no discutir de cualquier cosa, debatir de cualquier cosa, ni qué decir tiene que de forma fundamental, y también, ojalá, de forma amable, ¿no?, y estimulante, pero también hay que decir, ¿no?, que los procesos sociales, creo que lo que nos importa tiene que ver mucho con la inmediatez, con el corto plazo, y esto toma una forma concreta, porque en realidad, y perdón por la extensión, acabo enseguida, en realidad, es decir, no es difícil saber cuáles son las aspiraciones legítimas de la mayoría de la población, porque tienen que ver con un empleo digno, con un salario igualmente digno, con el acceso a la vivienda, la enseñanza, la salud, la cultura, y hoy día la humanidad debería, tiene capacidad para hacerlo, es verdad que las reglas del juego capitalista, sus leyes, las leyes que rigen la acumulación capitalista, se tornan un obstáculo insalvable, pero yo creo que lo que toca hoy, lo que toca hoy, no quiero, desde luego, zanjar ninguna discusión, tiene que ver con defender las reivindicaciones, y yo añadiría, de la única forma posible, que es defenderlas, luchar por ellas incondicionalmente, es decir, no someterlas a estas condiciones, yo diría, tramposas, ¿no?, creo que luchas, dicen ustedes, en relación con imponer, que bueno, primero está el no sé qué déficit, o el pago de la deuda, o no sé qué compromisos, ¿no?, y sabemos que al final, se cumplen o no, más o menos, esos objetivos de déficit, o de deuda, pero, o tantos otros, o de inflación, o lo que fuera, pero, pero al final, las reivindicaciones de la mayoría, siguen quedando insatisfechas, ¿no?, y yo creo que eso es a lo que hay que dar un giro, de 180 grados. A propósito de esto, a los problemas que el capitalismo ha generado en buena parte de la población mundial, hay dos estrategias, una, profundizar capitalismo, más capitalismo, el liberalismo está pidiendo esto, ir más profundamente, la derecha, a veces, está pidiendo esto, y la otra es buscar alternativas en donde algunos países, aquí se cita, no sé si en Europa, pero por lo menos en esta parte del mundo, muy repetidamente, a los países nórdicos, han encontrado un equilibrio para hacer más igualitarias a las sociedades, con el capitalismo de aliados, ¿es posible esto? Bueno, yo dividiría la pregunta en dos partes, en primer lugar, lo que formulas, y es verdad que no ya los escandinavos, sino muy particularmente el modelo sueco, ese fetiche de que en Suecia parecía todo funcionar bien, es decir, sería, supuestamente, ahora lo explicaré que no es así, la prueba, digamos, de esa idea de un capitalismo civilizado, un capitalismo con rostro humano, un capitalismo bueno, lo primero que hay que decir simplemente es que esto no se verifica, me animo a quienes nos escuchan, a recomendar la lectura de un trabajo de un economista español, precisamente, Mario del Rosal, sobre el modelo sueco, que yo creo que desmonta con claridad esta idea, no es así en absoluto, no es así, sí se dan en Suecia y en otros países, ciertas circunstancias particulares, que parecen señalar que todo sería compatible, no solo no es así, sino que en todo caso, y esto es importante consignarlo, porque no es tan conocido, todo este modelo sueco, que insisto, es perfectamente rebatible, en todo caso sería cosa del pasado, ¿no? Pero por otra parte, la conclusión a que lleva esto, claro, en la medida en que yo digo que el capitalismo no es reformable, porque los problemas no tienen que ver con una u otra forma de gestionarlo, sino que tiene que ver con su esencia misma, con su desarrollo inevitable, digamos, mismo, esto no implica que de hoy para mañana, hoy viernes, perdón, hoy viernes, o cuando finalmente se emita esto, podamos en unas pocas horas decretar otro tipo de sociedad, sí que yo creo que el camino se hace al andar, decía el poeta, y por tanto me parece que la clave tiene que ver con dar pasos en la dirección correcta, y por eso antes señalaba cuestiones que pueden parecer pequeñas, pero que me parece que no solo no lo son, sino que efectivamente pavimentan el camino, que tiene que ver con esas reivindicaciones elementales que me parece que se saben perfectamente, y que yo creo que deben priorizarse, y si eso, y fíjate, Guillermo, que lo digo incondicional, si eso implica la necesidad de romper determinados acuerdos, yo no tengo ninguna duda de que esto que señala, seguro que ustedes que siempre están muy bien informados lo conocen, esto que señala el candidato, el dirigente francés, Jean-Luc Mélenchon, en el sentido de que él, entre los derechos de la población y las exigencias de la Unión Europea, va a optar por lo primero, los derechos, a mí me parece que es precisamente el terreno correcto, el terreno de salida, entonces, sin perjuicio de esa discusión que tú apuntas, que es verdad que en un programa de radio interesante, pero por otra parte limitado en el tiempo, no cabe seguramente desarrollarlo, tal vez en otra ocasión, pero en todo caso, creo que mientras tanto, y esto a mi modo de ver es determinante, mientras tanto, es imprescindible poner esos medios que tienen que ver en definitiva, de la forma dicho, más nítida, los recursos de la nación al servicio de las necesidades de la mayoría de la nación, y no lo que por contra está ocurriendo, incluso en gobiernos que así mismo se proclaman progresistas, pero cuyas políticas no atienden verdaderamente a esas necesidades, por otra parte, verdaderamente acuciantes. Javier, usted lo acaba de mencionar, ¿por qué cree que es una crisis de esencia y no de gestión la del capitalismo? Eso es importante, en el análisis social y el análisis económico, forma parte, claro, en el análisis social todo cuenta, todo cuenta, muchas veces nos proponen la tentación de fórmulas simplistas, todo cuenta, y por tanto yo no menosprecio que se aplique una política u otra, desde luego que no, pero nosotros hemos tenido a lo largo, si nos remontamos en el tiempo, incluso la propia trayectoria de la economía mundial, los últimos 100 años, hemos visto que se han sucedido, y con vueltas y revueltas, políticas de distinto signo, y ninguna de ellas ha podido verdaderamente resolver, incluso ustedes saben, y tú sabes, Guillermo, en relación con Europa, toda esta idea del estado del bienestar, que también sería un poco lo que decíamos antes del modelo sueco, de las economías escandinavas, y hay que decir que ese bienestar o ese estado del bienestar, así llamado habitualmente, en realidad eran un conjunto de conquistas, obreras, democráticas, que es verdad, claro, como tales que aportaban cierto bienestar, aunque habría que decir que era un bienestar relativo, limitado, limitado porque no podía comprometer la rentabilidad, y por eso mismo con fecha de caducidad, tiene que ver con la tan particular situación de los 50, los 60, etc., pero se acaban agotando en sí mismas, digamos, y no menosprecio, ¿cómo voy a hacerlo? Cualquier conquista, cualquier avance, pero sí señalo, una constatación, no es tanto ya la discusión teórica, sino la constatación empírica, acerca de que políticas de distinto signo, no han resuelto los problemas, y no solo eso, mientras tanto, en el transcurso del tiempo, estos problemas no dejan de ser agravados, estos días, con una interlocución muy agradable, muy estimulante, en las actividades que tuvimos, tanto ayer como hoy, en Río Cuarto, con distintos compañeros, y quiero mencionar aquí al profesor Carlos Rán, que ha sido determinante para que yo pudiera venir, y para la organización de estas actividades, constatábamos, fórmulas que hoy, casi se pretende naturalizarlas, como si fueran inevitables, esto que les dicen a los jóvenes, a las jóvenes, bueno, olvidados de simplemente poder aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de vuestros padres y madres, yo creo que al contrario, no tienen que olvidarse, tienen que organizarse, porque sabemos que no hay salidas individuales, para efectivamente, plantear un camino, que abra esas salidas, que permita efectivamente, la aspiración de una vida digna, digna de ser vivida. Ahora, ¿es posible pensar en un horizonte mejor, cuando los Estados-Nación tienen pocas posibilidades hoy, en el juego de intereses del mundo, han sido sobrepasados por las grandes corporaciones, que tienen más poder, recursos, que los propios Estados-Nación, ¿se puede cambiar el curso de la historia en este escenario? Yo diría que se puede y se debe, si ponemos en el centro, los intereses, las necesidades, las aspiraciones legítimas de la mayoría, pero señalas un problema que es cierto, un asunto que es verdaderamente cierto. Ahora bien, también debemos decir, que la voluntad política, de quienes conducen los gobiernos, lamentablemente, en la inmensa mayor parte de los casos, está lejos, de reflejar ese mandato, político democrático, expresado en las calles, en los centros de trabajo y estudio, incluso también en las urnas, ¿no? Es decir, podríamos debatir acerca de los límites, o del choque que señala, pero claro, deberíamos hacerlo a partir de que verificáramos que esas políticas se intentan poner en marcha, ¿no? Y la realidad, yo les puedo hablar sobre todo de lo que mejor conozco, de lo que conozco, conozco un poco al menos, que es el caso español, ¿no? En España hay un gobierno que se autoproclama el gobierno más progresista de la historia, y cuando hacemos un balance de su, de su trayectoria, es verdad que muy sacudida por la pandemia, a la vez vemos que las medidas incluso más elementales que podrían haberse puesto en marcha, precisamente en ese contexto lantesco, que vivimos todos, todas, ¿no? Allá era primavera, ¿no? En los meses de marzo, abril de 2020, ¿no? Es decir, el gobierno realmente no tomó ni una sola medida sustantiva, y yo creo que además no lo hizo porque hay un temor, ¿no? A algo que es muy bueno consignarlo, y es que cualquier medida, simplemente de haber puesto la producción, en España ya queda muy poca industria textil, pero haberla puesto al servicio de fabricar masivamente equipos de protección individual para los trabajadores, trabajadoras del sector de la sanidad, etcétera, lo que habría revelado es que esto es posible hacerlo, es verdad que esto contraviene la lógica del capital, pero al final tendremos que elegir si lo que queremos es, por una parte, mejorar, o si queremos mejorar las condiciones de vida de la mayoría, o por contra, queremos seguir estando sumisos a los intereses de unos pocos, de unos muy pocos, podríamos decir. Les digo simplemente un dato, ¿no? El impuesto directo que paga normalmente un trabajador o trabajadora, en el caso español, se sitúa en torno al 18% o 20% de su ingreso. Seguramente ustedes conocen bien lo que significa la empresa Amazon, ¿no? Una de las más grandes del mundo. El dato preciso de los impuestos abonados por Amazon en España el año pasado es exactamente de cero, así que da igual que lo digamos en euros, en dólares o en pesos, cero. No han pagado nada porque tienen los mecanismos legales o ilegales, sin control de los gobiernos, para desde declarar falsamente pérdidas, hasta desviar ganancias a otros países, y en definitiva, ahí vemos, ¿no? De una manera nítida, lo que yo creo que responde a la pregunta interesante, que sin duda lo es, que tú planteas, que tiene que ver con si existe otra posibilidad, claro, mientras tenemos gobiernos, y no lo digo de una forma retórica, ni si lo digo de una manera bien concreta, ¿no? Que no se plantan, ¿no? En el sentido de decir, necesitamos o no fondos, recursos, para proveer la cobertura de esas necesidades, la respuesta es inmediata, es evidente, claro que sí, y sin embargo la constatación es que esto no ocurre, y el ejemplo que decía de esta empresa estadounidense Amazon es muy elocuente. Hay un estudiante en nuestra facultad, que analizó, con un trabajo muy bueno, Juan Martínez analizó, ¿no? Como la actuación redistributiva del Estado, en el periodo reciente, tanto en el caso francés como en el español, era regresiva, no solo no compensaba lo que salía del mercado de trabajo, sino que al contrario lo agravaba, ¿no? Creo que esto casi, podríamos decir, que lo resume todo. Sí, lo menciona, y es de interés en nuestro país, porque aquí hay una gran discusión, una gran publicidad, respecto del tema de las cargas tributarias, de los impuestos, es decir, tienen los que más acumulan, los que más han ganado, los que tienen rentas excepcionales en este escenario, que pagar más impuestos, hay una amplia porción de la población, que incluso, estando en desventajas sociales, protege que los sectores más enriquecidos no paguen impuestos, es difícil de entender. Sí, ahí yo creo que en lo que planteas, hay dos elementos, ¿no? Por una parte hay que decir, que en el marco de esas políticas de ajuste permanentes, que en América Latina, en Argentina en particular, van a cumplir, digamos ya, ¿no? 40 años, ¿no? En el marco de esas políticas, una piedra angular, entre otras, tiene que ver con la modificación, de las fuentes de ingreso del Estado, que nunca fueron, por otra parte, idílicas, en el sentido, de que cada vez pesan más los impuestos indirectos, en el caso de Europa, de donde yo vengo, es absolutamente diabético, afano cada vez más los impuestos indirectos, y dentro de los directos, aquellos que graban las rentas del trabajo, y no los que graban las rentas del capital. Por otra parte, en la pregunta, en el comentario, también señala Guillermo un hecho importante, ¿no? ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Con esa presión ideológica, con esa, con esa de machaque, podríamos decir, tan repetido, ¿no? Que plantea cosas verdaderamente disparatadas, por ejemplo, la que dice, que se va a recaudar más, si el tipo de imposición es más bajo, por todo este cuento de la lechera, y sabemos, en el cuento de la lechera, el cántaro se rompía, yo creo que en este cuento, se rompe antes incluso de empezar, el propio cuento, en el sentido de que, no se verifica, ¿no? Es decir, más bien, son políticas, por una parte, que camuflan, que pretenden camuflar, el hecho de que se renuncia, a esas políticas, y, eso sí, con una presión muy fuerte, que señala lo que tú, aceptadamente dices, ¿no? Sectores, y lo vemos constantemente, en procesos electorales, sectores, que lo que votan, lo que expresan, casi pareciera como si fueran, fueran, este, no hablaran por su propia voz, ¿no? sino que hablaran más bien por ventrílocos, ¿no? Que les ponen voz para decir lo que quienes mandan, quieren decir, y no lo que reflejarían sus intereses, lo que pasa, lo que pasa, y acabo con esto, es que también es importante decir, que yo creo que la clase capitalista, la clase burguesa, como se le prefiere llamar, tiene sus instituciones, y en particular el aparato de Estado, y en particular las palancas mediáticas, y ciertamente, no es tu caso, Guillermo, yo agradezco, perdón, agradezco mucho, mucho esta ventana que me abres, porque no es habitual, estas posiciones críticas, este, otorgarle un espacio para más o menos, pausadamente, aunque están viendo que yo, o escuchando que yo hablo bastante, bastante atropelladamente, es decir, toda esa palanca mediática, etcétera, se usa para pretender hacer pasar como intereses colectivos de la población, lo que realmente son los intereses de una pequeñísima capa de ella, ¿no? Y yo creo que ahí tienen una responsabilidad las direcciones de las organizaciones, en particular del movimiento obrero, de organizaciones del movimiento democrático, que aceptan, ¿no? Esa posición, esos mantras, esa ideología, en el sentido peyorativo del término, de que los intereses de una pequeña parte son los intereses de todos, y la verdad es que así nos va, ¿no? En el sentido de que se dificulta, se pierde, el instrumento que debía ser esas organizaciones que se levantaron históricamente para defender los intereses de la mayoría, pero que se pliegan de facto, lamentablemente, por sus direcciones a los intereses de esa minoría. Dos últimas preguntas, profesor. La primera, en el 2008-2009 pareció que la crisis de las hipotecas hacía estallar el modelo capitalista por el aire, sobre todo el sistema financiero, pero sin embargo, los gobiernos, los estados salieron a sostener el andamiaje financiero a los bancos, concretamente. ¿Eso fue una prueba de fuego de que, pase lo que pase, va a ser muy difícil cambiar el modelo capitalista? Eso es una prueba de fuego, efectivamente, de que bajo ciertas premisas se llegan a ciertos resultados. Es decir, en Europa, por ejemplo, se hablaba mucho de políticas de austeridad, y de realmente un mal nombre, porque sí que podríamos decir, bueno, esta idea de austeridad, que suena bien, como algo frugal, como algo contenido, pero no se corresponde con el hecho de que, desde luego quedan de austeridad las políticas, incluso de más que austeridad en relación con el gasto social, con los recortes en sanidad, en enseñanza, etcétera, pero, desde el punto de vista, y lo señalabas muy bien, del rescate bancario, por ejemplo, es todo lo contrario, en España ni más ni menos, que se dotaron, solo por una vía, 65.000 millones de euros, que corresponde prácticamente al 7% del PBI, ¿no?, en rescate bancario, es decir, y no se va a recuperar ese dinero, y se sabe, o no se va a recuperar, salvo muy, muy, muy marginalmente, ¿no?, y se sabe, ¿no?, pues por una parte está este elemento, ¿no?, y claro, la cuestión es que, yo, en relación con la otra parte de la pregunta, es que no podríamos tener, a mi modo de ver, y lo digo para invitar a la discusión, ninguna ilusión, en aquellos que dicen, que antes que nada hay que rescatar a los bancos, y no a las personas, no tenemos, claro que partiendo de ahí, no habrá ninguna alternativa al capitalismo, por contra, yo lo que sostengo, y quiero enfatizarlo mucho, es que se trata de defender las reivindicaciones, pero añadiría, lo dije antes, incondicionalmente, o he dicho de otra forma, defender las reivindicaciones hasta el final, y si en el camino ocurre, que ocurrirá, que ocurriría, que ocurrirá, espero, que tengamos que elegir, entre las reivindicaciones, o rescatar bancos, o no sé qué objetivo, decir, en mi opinión, deberemos seguir en la línea, sin salirnos de ella, como si fuera una línea ferroviaria, firme, sin salirnos de la línea, de defender las reivindicaciones, caiga quien caiga, porque lo que está en juego, es el bienestar de la mayoría. Y finalmente, a propósito de esto, ¿ve usted ese horizonte de utopía, hacia donde caminar? ¿Se está pensando un modelo superador del capitalismo, en algún ambiente intelectual, en algún proceso político en cierne, en un futuro, no digo inmediato, pero mediático, o más allá en el tiempo? Por supuesto, y además está bien que lo plantees, porque es un planteamiento legítimo, es decir, no solo tenemos el derecho a pensar, a imaginar, o a reivindicar, otra forma de organización social no capitalista, que ponga el bienestar, como leitmotiv, como fuerza motriz, de la economía, y no el lucro de unos pocos, es perfectamente legítimo, y claro que se puede plantear, y mira, yo escribí un libro en el año 2018, que se titula, enseñanzas de la revolución rusa, y sé que es objeto de caricatura, pero ¿por quién? Esto pasa como cuando tienes 12, 13 o 15 años, quieres leer un libro, y te dicen, te prohíben que lo leas, y tú sacas la conclusión de que qué interesante debe ser, si quieren que no lo lea, pasa algo parecido, no se trata de una apelación nostálgica, a un proceso que forma parte del pasado, sino a un proceso que forma parte del presente, desde el punto de vista de que revela, todas las posibilidades que tiene una sociedad, cuando se libera de una organización centrada, orientada solamente en el interés de unos pocos, entonces yo, claro que sí, y además podemos decir las palabras, es verdad que son palabras que en la historia se han contaminado, y es verdad, como en el caso de la propia palabra marxismo, en cuyo nombre se han cometido barbaridades, que no incumben a Marx, sino a aquellos, aquellos que han usado fraudulentamente su nombre, y no lo niego, para cometer auténticas atrocidades, como fue la experiencia de la Unión Soviética, a partir, solo a partir de finales de los años 20, con toda esta burocratización stalinista, y todo esto, entonces yo creo que es importante señalar que palabras como socialismo, comunismo, desde el punto de vista de lo que significan, una sociedad no presidida por la propiedad privada gigantesca de unos pocos, mientras la mayoría no tienen nada, o tienen cada vez menos, frente a ello una propiedad de otro tipo, que permita que todas las posibilidades que aporta el desarrollo de la productividad, concretado en avances científicos y técnicos, se ponga al servicio del conjunto de la mayoría, de las condiciones de vida, a mejorarlas, a mejorarlas de la mayoría, y no la perversión que toca hoy, que vemos esto, por ejemplo, y había tantos ejemplos que yo decía de la juventud, es decir, tenemos, todos sabemos, en los últimos 30, 35 años, avances científicos impresionantes, en la informática, en las telecomunicaciones, en los nuevos materiales, en la biotecnología, en la medicina, y sin embargo, unas condiciones de vida de la mayoría, incluso en las economías más avanzadas, cada vez más cuestionadas, en retroceso y con amenazas de los retrocesos. Entonces, claro que es legítimo pensar en otro orden social, un orden justo, un orden sano, incluso, yo utilizaría precisamente esta palabra, porque me parece que vivimos en la mayor insanía imaginable, y de lo que se trata es de que teniéndose referente, quienes queremos tenerlo, en todo caso, todos los que compartimos los intereses elementales inmediatos, que lo dije, del empleo, del salario, de la vivienda, de la enseñanza, de la sanidad, de la cultura, nos articulemos más allá de nuestras diferencias legítimas, y emprendamos el camino para efectivamente abrir una salida que sea digna de este nombre de salida. Profesor, en la coincidencia o en la disidencia, ha sido un lujo escucharlo, un placer, y enhorabuena que nos haya cedido media hora de su tiempo para charlar con nosotros. Un gusto, excelente, y pienso exactamente lo mismo, muchas gracias, un abrazo fraternal para ti, para todos los y las responsables de la emisora, y también para quienes escuchan, por supuesto. Muy amable, ha sido un placer, profesor, muchísimas gracias. La realidad económica, que es de muchos países, decepcionante, pero que está en crisis en buena parte del mundo, con incluso resultados positivos de crecimiento, pero que no implica desarrollo, crecer, un país puede crecer, pero el desarrollo armónico de su sociedad es otra discusión. Bueno, ojalá haya sido motivadora para que al menos repensemos nuestra postura individual frente a esto que nos toca, y hacer el esfuerzo para cambiarlo. Nos encontramos en una próxima entrevista, gracias por estar ahí, así son las cosas. ¡Gracias!